Con relación a la encefalopatía hepática, la encefalopatía hepática tal vez es una de las enfermedades que está más presente en la cirrosis hepática, sin embargo es una de las más olvidadas, pero también es una de las que más complicaciones puede presentar y más puede llevar a indicación de trasplante hepático. Cuando hablamos de encefalopatía hepática tenemos que tener en cuenta tres cosas, la encefalopatía hepática se puede encontrar por insuficiencia hepática, pero también en aquellos pacientes que son ya dos a derivaciones portosistémicas, segundo que puede tener manifestaciones neurológicas pero también psiquiátricas y tercero que son pacientes hoy día ya con las nuevas definiciones que para nosotros clínicamente puede no ser evidente que tenga encefalopatía pero que puede tener ya unos cambios que nos hablan de un daño neurológico crónico. Cuando hablamos de la fisiopatología hablamos como de tres mecanismos que son los que encontramos en todo lado, uno pues definitivamente el amonio, como que casi pensamos que no hay encefalopatía sin elevación de amonio, sin embargo puede haber hasta 5% de los pacientes que no tienen elevación de amonio, segundo la elevación de aminoácidos aromáticos y tercero lo que tiene que ver básicamente con el GABA, con la estimulación de GABA que es básicamente una sustancia neuroinhibidora. Cuando tenemos en cuenta todas estas cosas pues finalmente todas confluyen en una parte final que es la inflamación del astrocito y luego la inflamación del astrocito pues todos los cambios neurológicos que el paciente tiene, sin embargo lo que vemos es que hay diferentes órganos que ya están involucrados que antes como que no lo teníamos tan claro pero que hoy día son importantes en lo que tiene que ver con el tratamiento. Hablando de la fisiopatología normal todos sabemos que no sólo con el consumo de productos nitrogenados sino de otras sustancias se produce amonio, ese amonio también se produce a partir de músculo cuando se ejercita y un poco también de riñón, ese amonio finalmente va a ser convertido a glutamina, perdón a urea en el hígado y va a ser eliminado por riñón, es lo que normalmente pasa, sin embargo en los pacientes que tienen cirrosis y que tienen encefalopatía debido a que el hígado está alterado pues ese metabolismo a la urea no está puesto tan claramente y la glutamina se puede producir y puede ir a cerebro, el cerebro esa glutamina es una sustancia que cambia la relación glutamina-glutamato, aumenta la cantidad de glutamina, la glutamina es una sustancia que es neuroinhibidora y el glutamato es una sustancia excitatoria que al ser inhibida o al estar en menor cantidad pues es un paciente que va a tener básicamente manifestaciones neurológicas deprimidas, además el amonio aumenta el bloqueo de receptores de glutamato lo cual hace un doble efecto para que el paciente presente pues todas esas manifestaciones que son de bloqueo neurológico y se adiciona una cosa que de la que últimamente se está hablando mucho y es que ustedes saben que los pacientes cirróticos pues tienen una alteración importante en la ingesta de alimentos y eso lo agravamos mucho nosotros cuando indicamos dietas que son hipoproteicas y cuando no tenemos en cuenta el estado nutricional general pero más que el estado nutricional general también el estado músculo esquelético, entonces aquí vemos diferentes situaciones que nos hacen que el paciente tenga menor ingesta y que el paciente pues además llega a una situación importante que es disminución de la masa musculoesquelética, cuando el amonio no puede ser detoxificado por el hígado e ir al ciclo de la urea pues ese amonio se va a otros sitios y de ellos el sitio más importante pues es el músculo esquelético por extensión, por cantidad o porque es el órgano tal vez más grande donde se puede detoxificar el amonio y ese músculo pues va a producir glutamina y de alguna forma pues se puede eliminar, el problema viene cuando ese músculo está disminuido entonces la detoxificación de ese amonio por el músculo no es tan buena y entonces ese amonio tiene que ir a cerebro, aparte de eso los pacientes tienen aumento del amonio y ese aumento de amonio estimula una sustancia que se llama la miostatina y la miostatina tiene la particularidad de que disminuye la masa musculoesquelética, entonces digamos que tenemos dos factores por los cuales el músculo no viene a jugar un papel muy importante en la detoxificación de amonio y pues le va a tocar hacerlo al cerebro y el cerebro pues no es un buen órgano para hacerlo. En cuanto a la epidemiología como les decía el problema es que la mayoría de las veces que se diagnostica la encefalopatía pues es una encefalopatía manifiesta, manifiesta porque clínicamente tenemos el paciente adelante y vemos pues que tiene encefalopatía y en ese tipo de pacientes se ve que se puede encontrar pues encefalopatía manifiesta en el 10 a 14 pacientes de los pacientes que tienen cirrosis en el momento del diagnóstico y en los pacientes que tienen cirrosis descompensada puede ir casi hasta una tercera parte, pero cuando hablamos de la encefalopatía de cambios mínimos, aquella que clínicamente no es evidente, esto puede subir más incluso hasta el 40% y en algunas series que se han hecho con pacientes en los que se han hecho pruebas psicométricas estrechas pues se cree que puede ir hasta el 50-60%. Y en este sentido la encefalopatía mínima pues es una parte que merece una especial atención y un especial diagnóstico. Cuando muchas veces los familiares nos dicen bueno yo lo veo un poco diferente o es el paciente que uno lo ve y dice mire yo al hice el examen físico pero como que no lo encuentro clínicamente nada significativo, uno debe pensar en una encefalopatía de cambios mínimos y son pacientes que deben ir a realizarse pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas si bien nosotros las podemos hacer en el laboratorio y ahorita ya vamos a ver algunas páginas en las que nosotros podemos pues bajar esas pruebas, realmente necesitan un tiempo mínimo 15 minutos de absoluta dedicación pues para hacer el diagnóstico. Esas pruebas nos van a definir básicamente cómo está la atención del paciente, la memoria, la memoria que ellos más tienen presente pues es la de trabajo pero la memoria general, la velocidad psicomotora y la capacidad visoespacial que es muy importante. Hay un capítulo aparte de esta presentación clínica que es la mielopatía hepática. La mielopatía hepática se da en pacientes principalmente que tienen derivaciones portosistémicas. Esos pacientes tienen unas manifestaciones motoras severas que incluso pueden llegar a paraplegia y llama la atención porque las alteraciones cognitivas no son muy importantes. Estos pacientes hay que definirlos, hay que identificarlos claramente porque son pacientes que generalmente no responden a tratamiento médico y deben ser llevados a trasplante hepático que es con lo que generalmente se tiene éxito. Cuando miramos entonces la gama de manifestaciones neurológicas pues es muy amplia. De esas tal velas que nosotros vemos más en los pacientes es la alteración del sueño. Son pacientes que duermen mucho en el día y a veces incluso se levantan en la noche con alteración de la conducta. Son pacientes que tienen desorientación en el tiempo y que tienen asterixis. Y en este sentido el Instituto Internacional de Encefalopatía Hepática definió que todo paciente que tenga desorientación y que tenga asterixis ya debe ser calificado como una encefalopatía manifiesta. Este es como el punto de quiebre que diferencia al paciente que tiene encefalopatía de cambios mínimos y el paciente que tiene encefalopatía ya manifiesta. Entonces, hoy día se ha hecho una clasificación, a veces las clasificaciones se enredan un poco las cosas pero esta clasificación creo que en parte nos ayuda mucho a definir tratamiento y a definir pronóstico. Hay una parte que tal vez vamos a ver ahora que de golpe no tiene mucha utilidad pero la clasificación se hace con base en estas cuatro cosas. Primero, cuál es la enfermedad de base. Segundo, la gravedad de las manifestaciones. Tercero, la evolución en el tiempo. Y cuarto, si hay o no factores precipitantes. Entonces, con relación a la enfermedad de base, la clasificamos en A, B y C. Si es producida por insuficiencia hepática aguda, si es producida por derivación portosistémica o si es producida por cirrosis. En ese sentido, pues la que más frecuentemente tenemos todos, pues es por cirrosis que sería C. En segundo lugar, tenemos que mirar la gravedad. Entonces, debemos decir, es una encefalopatía hepática manifiesta o no manifiesta. La que no es manifiesta es también llamada encubierta y la encubierta se divide a su vez en dos grados, que es la de cambios mínimos y que es la grado uno. A veces, nuevamente, como les decía, tratar de definir cuál es manifiesta y cuál es no manifiesta nos queda un poquito difícil y ahí es cuando viene la importancia de los test psicométricos. En tercer lugar, tenemos que mirar si el paciente tiene una encefalopatía episodica. Episódica son eventos aislados. Por ejemplo, el paciente que tiene una infección urinaria y presenta encefalopatía, se resuelve la infección y ya pasó la encefalopatía. Recurrente es si el paciente tiene por lo menos un episodio de encefalopatía cada seis meses y la persistente es aquel paciente que teniendo como una encefalopatía de base, se presenta como episodio de exacerbación por cosas adicionales o complicaciones adicionales durante el curso de su enfermedad. Y luego, hay unos factores precipitantes en los cuales miramos que si es episodico o recurrente es mucho más frecuente los procesos infecciosos en la episodica y en la recurrente los trastornos electrolíticos. Sin embargo, lo que cada vez se encuentra con mayor frecuencia, que yo creo que es porque se estudia con mayor frecuencia la presencia de infecciones y siempre todo paciente que tiene encefalopatía debemos mirar que no tenga infecciones. Con las infecciones hay un detalle y es que los pacientes cirróticos generalmente son muy poco sintomáticos. Por ejemplo, en la infección urinaria son pacientes que a veces no refieren ni fiebre, ni disuria, ni polaquíuria, sino simplemente se encuentra casualmente en un parcial de orina, que eso ya, digamos, dentro de la clasificación de infectología entraría en un paciente con una bacteriuria sintomática, pero son pacientes que necesitan tratamiento porque eso cambia el estado clínico y el pronóstico de la enfermedad. Luego vienen otros factores precipitantes que son los diuréticos, que son muy importantes al estreñimiento que todos sabemos y el sangrado variceal, pues que es también causa importante. Y al final de la clasificación nos dice si fue precipitado o no fue precipitada. Lo que pasa es que esta parte, pues yo creo que todos tratamos de buscar cuál fue la causa que produjo encefalopatía, pero muchas veces no la encontramos y realmente, aparte de identificar la causa y de tratarla, pues esto como que no tiene mucha importancia. Entonces, en el ejemplo, uno pudiera decir que tiene un paciente, por ejemplo, tipo C, que es la que más frecuentemente tenemos un paciente de causa cirrosis. Generalmente tenemos los pacientes manifiestos, entonces podemos decir grado 2, grado 3, grado 4. Con relación al criterio temporal diríamos entonces que es C2 y es recurrente, por ejemplo. Y al final decir si es espontáneo o si es precipitado, pero el precipitado, pues obviamente son causas que, pues cuando identificamos la causa. En cuanto al diagnóstico, principalmente lo que tiene que ver con la encefalopatía de cambios mínimos, pues es muy importante, primero, identificarla por el pronóstico, segundo, porque nos pueden hablar de una mala calidad de vida. A veces son pacientes que, dependiendo del trabajo que tengan, pues eso interrumpe su trabajo o su rendimiento en el trabajo. Hay que tener en cuenta el estado socioeconómico, porque hay algunas pruebas que tienen que ver, más que con la parte económica, con la parte social o la parte académica que tenga el paciente. Entonces, a veces las pruebas, pues no son iguales para unos que para otros. Y esas pruebas son importantes porque nos puede ayudar a aconsejar tanto a familiares como al propio paciente. Las test psicométricos, hay un kit de pruebas psicométricas que son cinco pruebas, estos se encuentran en esta página. Y a veces, pues si uno tiene tiempo, vale la pena fotocopiarles y hacerlas en el consultorio. Y básicamente son los test de conexión numérica que nosotros conocemos. Hay otro que es de la línea quebrada, que el paciente pues sigue la línea y toca mirar en cuánto tiempo. Pero nuevamente, pues lo ideal es que se haga en una, con un técnico o un especialista que sepa hacer las pruebas. Hay unas pruebas que están escritas en la literatura, sin embargo, pues estoy averiguando, pues acá en Colombia no hay ningún lado donde se realicen una de las frecuencias críticas de parpadeo. Le ponen al paciente una luz en un computador y en el momento en que empiece a titilar, él tiene que oprimir un botón y miden como la respuesta psicomotora en ese momento, pero también tiene una evaluación desde el punto de vista visual. El test del tiempo de reacción continuo, que le ponen un ruido de acuerdo a la intensidad o al tipo de sonido, también él tiene que avisar al oprimir un botón, la prueba de control inhibitorio, en que ponen muchas letras titilando y en el momento en que aparezca una X y detrás de la X una Y, no solo la X, él tiene que oprimir. Y pues la electroencefalografía, que nos mide en una forma más cuantitativa la alteración de la corteza cerebral. Sin embargo, esas alteraciones de la corteza pueden verse también en pacientes que consumen alcohol, en pacientes que tienen alguna otra deterioro neurológico. Y ya para el tratamiento hay un enfoque que recomienda la Asociación Europea de Hígado, que llama las cuatro vertientes. Primero, pues más que inicio de la atención, es cómo sospechar que un paciente tenga encefalopatía en el contexto pues de un paciente cirrótico. Segundo, pues tratar las causas alternativas de alteración del estado mental, mirar si, aunque el paciente pues tiene cirrosis, puede tener encefalopatía, pero si es un paciente que está hospitalizado, pues esto no le quita que tenga un estado, por ejemplo, de delirio. Entonces, eso hay que identificarlo, hay que mirar cuáles son los factores posibles precipitantes y hay que iniciar tratamiento. En cuanto al diagnóstico diferencial, como primera parte para tratar de quitar otras cosas que pudieran estar presentes, pues todas estas están siempre presentes y no está ahí la presencia de alteraciones neurológicas en pacientes hospitalizados que son muy frecuentes. En cuanto a los factores precipitantes, creo que todos los conocemos, como les decía, hay que tener especial atención en lo que tiene que ver con procesos infecciosos, que son muy frecuentes en pacientes nuevamente que pueden ser asintomáticos y hay que tenerlo en cuenta. Y luego viene pues el tratamiento que se llama empírico y se llama empírico porque hasta hace poco, creo que se sabía muy poco de la fisiopatología, entonces se hacía más como que yo le doy tratamiento y responde, entonces me debe servir, pero hoy día creo que ya con la fisiopatología podemos saber más por qué estamos dando este tipo de tratamientos. Tal vez el que más frecuentemente administramos y el que está en primera línea, el que se recomienda en primera línea, es la lactulosa y el lactilol. Bueno, nosotros tenemos la lactulosa, la lactulosa tiene un efecto laxante que es el que todos conocemos, pero además la razón por la que sirve la lactulosa y no sirve cualquier otro laxante, primero es porque tiene un efecto prebiótico, el efecto prebiótico quiere decir que favorece el crecimiento de flora bacteriana buena, flora bacteriana que no produce amonio y disminuye la flora bacteriana que sí lo produce. Segundo, toma los ácidos grasos y extrae, digamos, los hidrogeniones, eso hace que se acidifique el medio, el acidificar el medio, el amonio se convierte en amoníaco y el amoníaco pues no es absorbible, luego no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y tercero, disminuye el tiempo de tránsito intestinal, lo cual hace pues que la materia fecal pues salga mucho más rápido que es el efecto laxante el que les hablaba. Las dosis con las que fue planteado el medicamento es de 60 a 120 mililitros diarios, sin embargo a veces nos encariñamos tanto que le terminamos dando tantas dosis que el paciente viene con efectos adversos y de efectos pues deseables para su encefalopatía, pues nada. De los efectos adversos más frecuentes es la distensión, son pacientes que vienen con distensión, con flatulencia y realmente a veces es incapacitante. La perianitis es algo que es muy frecuente también y la deshidratación obviamente pues si presenta diarrea pues hay que poner atención. El segundo medicamento es la rifaximina. La rifaximina nació inicialmente como un reemplazo de la neomicina y del metronidazol, la neomicina se empezó a utilizar para tratar pues la flora bacteriana que producía amonio, sin embargo por la autotoxicidad y la nefrotoxicidad se dejó de usar, luego se utilizó el metronidazol pero también producía nefrotoxicidad y algo de neurotoxicidad entonces también se dejó de utilizar y vino la rifaximina que parecía como un antibiótico pues muy bueno porque tenía pocos efectos adversos y era pues no absorbible, sin embargo poco a poco se va encontrando que la rifaximina tiene muchos más efectos benéficos de los que inicialmente se plantearon. Primero pues obviamente al no ser sistémico y al no ser absorbible pues es una ventaja en un paciente pues que tiene enfermedad hepática y metabólica. Segundo pues de las cosas que por las que pues inicialmente se empezó a dar que es el cambio a la flora pues se sabe que reduce la población de bellonela, que la bellonela es uno tal vez de las bacterias que producen más amonio entonces es importante y aumenta la producción de flora bacteriana que no produce amonio como son el propio neobacterium y el eubacterium pero también se ha visto que reduce los niveles de endotoxina y disminuye la cantidad de mediadores que son proinflamatorios principalmente interleuquina 6 junto con interleuquina 10, 13, 23 y también disminuye los niveles de factor de necrosis tumoral alfa. En diferentes estudios que por el tiempo pues no alcanzaban o los trajes, lo que se ha visto es que definitivamente es importante la disminución del riesgo de peritonitis bacteriana espontánea en estos pacientes, también se ha visto que disminuye la incidencia de sangrado variceal, mejora la sobrevida, disminuye también la incidencia de síndrome hepatorrenal, sin embargo esta última parte pues realmente no hay estudios prospectivos controlados que realmente lo digan y mejora la función hemodinámica sistémica. Las dosis con las que se empezó a utilizar era de 200 miligramos que era la tableta con la que contábamos entonces se daban dos tabletas cada ocho horas y eso completaba 1200, sin embargo hoy día tenemos las tabletas de 550 que nos da 1100 miligramos al día y es una dosis pues mucho mejor tolerada y que el paciente se ajusta más a esa dosis. Los efectos adversos son muy raros, se cree que puede producir nefrotoxicidad y sin embargo hay pocos casos reportados y ototoxicidad, pero digamos pues no es frecuente lo mismo que la neuropatía periférica. Dentro de la fisiopatología que hablamos inicialmente, debido al escape del metabolismo hepático los aminoácidos cambian la proporción de producción digamos de los aminoácidos y los aminoácidos aromáticos tienden a ser mucho más importantes en cantidad que los aminoácidos de cadena ramificada y esos aminoácidos aromáticos hacen que se produzcan otras sustancias intermediarias que van a ser como neurotransmisores que van a producir bloqueo en las uniones sinápticas neuronales. Entonces se ha pensado que los aminoácidos de cadena ramificada pueden mejorar la encefalopatía. Digamos que lo que se ha visto es que clínicamente sí mejora la encefalopatía, sin embargo no hay diferencia en lo que tiene que ver con la sobrevida ni con la morbimortalidad, pues con la morbilidad. Entonces en las guías se recomiendan realmente, en la parte que se ve que hay una buena posibilidad de ayuda es en el cambio en lo que tiene que ver nutricional con aumento en la masa muscular, pero pues por lo demás no hay estudios nuevamente que vean que cambia la morbimortalidad. Hay otras alternativas que son los recolectores metabólicos de amonio que lo que hacen básicamente es eliminar más amonio y de esos pues no tenemos ninguno en nuestro medio pero ya están disponibles en otros sitios que básicamente son la ornitina fenilacetato y el gliceril fenilbutirato. Tenemos la L-ornitina y el aspartato que básicamente lo que hace es estimular la carbamilfosfato en los hepatocitos periportales y la glutamina sintetasa en los pericentrales y eso hace que el ciclo de la urea trabaje digamos un poco más y lleve a eliminación de urea y clínicamente en diferentes se han visto reportes de casos en los que se ve mejoría especialmente en toda la parte neurológica y psiquiátrica de los pacientes. Sin embargo la asociación europea y la asociación americana solo lo recomiendan por vía endovenosa y no recomiendan el granulado. Entonces habrá que ver hacia futuro en qué condiciones o en qué grupo de pacientes pues podemos encontrar mayor efectividad pero pues parece que la impresión clínica pues de la mayoría de nosotros es diferente. El plumacenilo actúa más como un bloqueador de benzodiazepinas. Ustedes saben que la acción es muy rápida, no se puede utilizar en tiempo prolongado y con relación a la albumina no se ha visto que haya mejoría en lo que tiene que ver con encefalopatía, entonces pues la albumina no se usa como tal. Una invitación para que la nutrición no tenga restricción de proteínas. Nuevamente eso nos lleva a sarcopenia, la sarcopenia nos lleva a mayor encefalopatía y pues a deterioro total del paciente, entonces pues se le debe recomendar la ingesta de 1.2 a 1.5 gramos por kilo día. Las comidas deben ser pequeñas o abundantes si el paciente lo tolera pero sobre todo frecuentes y antes de acostarse para que no haga un ayuno prolongado. Y como todo con los inhibidores de bomba de protones pues se le asocia que tiene enfermedad con todo, entonces hay estudios publicados en los que los inhibidores pues aumentan la probabilidad encefalopatía, sin embargo cuando se hace una revisión de diferentes estudios, no hay estudios prospectivos, no hay estudios controlados, la mayoría son reportes de casos o de cortes de casos que no tienen pues una adecuada, no son adecuados para concluir que no, que produzcan encefalopatía. No se recomienda el tratamiento de rutina para la prevención y lo que recomiendan las guías es que la prevención inicial de episodios recurrentes debe hacerse con lactulosa, que si hay un segundo episodio se debe administrar rifaximina, lo de la rifaximina al tiempo es en diferentes estudios recomiendan diferentes cosas, lo que sí se propende es porque no sea continuo para el paciente y se debe suspender el tratamiento profiláctico cuando los factores precipitantes se han controlado. Cuando el paciente sale del hospital se debe confirmar el estado neurológico y se debe planear hacia el futuro el potencial de mejoría hepática y si ese paciente necesita terapias más agresivas como trasplante hepático y se debe planear consultas ambulatorias previniendo hospitalizaciones repetidas. La mayoría de veces podemos prevenir que el paciente se hospitalice por encefalopatía hepática cuando lo manejamos ambulatoriamente. Una cosa que cobra cada vez más fuerza es como la responsabilidad civil médica en lo que tiene que ver con mandar un paciente a la calle sin tener un adecuado estudio, sin tener recomendaciones y en este sentido pues tal vez de lo que hay más estudios es lo que tiene que ver con la conducción de automotores, de motos o de carros y lo que recomiendan es que todo paciente al que se le diagnostica encefalopatía hepática se le debe recomendar que no maneje, ¿por qué? Porque entre las cuatro factores que por los cuales se le recomienda al paciente que no maneje o que no haga actividades sociales que pongan en riesgo a otros, pues está un grupo de desórdenes que encontramos en encefalopatía hepática. Y por último se debe hacer medidas de prevención tras la salida, dentro de las medidas de prevención una cosa muy importante es educar al paciente a los familiares, decirle, mostrarle los medicamentos para qué sirven los medicamentos, las dosis de los medicamentos y también los efectos adversos de los medicamentos. A veces el paciente se siente bien con la heliornitina o con la rifaximina y los usa continuamente y no sólo por el tema de costos económicos sino de costos en salud por efectos adversos pues no se debe hacer. La importancia de adherencia, los signos de alarma de recurrencia o de alguna infección si llega a tener síntomas y tener en cuenta que los objetivos del tratamiento primero es que tenga un buen rendimiento cognitivo y que tenga autonomía en la vida diaria. Siempre se debe tratar, si no se logran esos dos objetivos son o porque el tratamiento no es adecuado o porque siendo adecuado el paciente ya necesita tomar decisiones como trasplante hepático. Tener cuidado con el aspecto nutricional como les comenté y mirar por las implicaciones socioeconómicas para el paciente y para su familia. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias.